Mi nombre es Marielena Portocarrero y tengo el gusto de comunicarme con ustedes para invitarlos este sábado a las 11 de la mañana en Cinerama en Pacífico para ver el documental Cuando muere algo. Importantísimo. Y ya nunca encontré. Si pudiera pararte la mano, si pudiera dejarla temblar, si entendiese...